Anthony Tapies, catalán universal, es el nombre de la exposición de pinturas que se está exhibiendo en el Centro de Artes de la Fundación Ortiz Gurdian, con 37 grabados de este gran artista español. Que trascendió de las fronteras de España y de Europa y que incursionó en distintos lenguajes para expresar su talento creativo, él fue además de pintor, fue escultor, fue ceramista, fue grabador, fue ensayista, crítico de arte, tiene un sinnúmero de publicaciones sobre arte, entonces esta exposición constituye una oportunidad muy importante para acercarse a la obra, a la vida y obra de este gran artista. El propósito de este Centro de Arte, al igual que el de León, es compartir con el público las obras de la colección Ortiz Gurdian, de manera que nuestros visitantes, mayoritariamente estudiantes de colegios y universidades puedan conocer la obra de los grandes maestros, tanto exponentes del arte nacional como internacional. Dichas obras también serán expuestas en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian en León. La exposición va a estar abierta al público desde ahora, desde el 30 de octubre, que fue la fecha de inauguración, hasta febrero del año 2020. Posteriormente pasaría al Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian en León, donde se exhibiría de febrero a mayo del año 2020. La entrada al Centro de Arte acá en Managua es completamente gratis y el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. sin interrupción al mediodía y los sábados previa cita, o bien escribiéndonos o llamándonos al teléfono 2264-1178. Su obra está compuesta por piezas de carácter iconográfico que añade distintos signos como cruces, lunas, asteriscos, letras, números, figuras geométricas, entre otras. Noticias 12, Darlen Tellez.